¡Mira Poncho como sube las escaleras, Dios! Mira, está bailando chiqui chiqui ¿Eh? Chiqui chiqui se baila así Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Cris, os doy la bienvenida al canal Hoy vamos a reaccionar a otro vídeo de terror, esta vez del canal Luxury Dark Vamos a comprar un pez para tenerlo como mascota ¿Dónde? En la Dark Web Vamos a... Vamos a ver ¡Hola! ¿Qué es eso, tío? Vale, ya están en la Dark Web Están mirando de comprar un pez En la Dark Web para tenerlo como mascota Blackfish Parece amable, dice ¿Por qué llega? ¿Por qué lleva gafas este? Vale, está diciendo... Están mirando el Blackfish, que es el que quería mirar el rubio Y está diciendo, bueno, pues que es bastante peligroso tenerlo en un tanque normal Vale, no tocarlo Y no metas nunca la mano en el tanque En el agua ¿Qué puede salir mal? Pues compremos este, ¿verdad? Vale, está dando las instrucciones Vale, ¿qué puede comer, pues? Flex O sea, cereales de pescado ¿Por qué no hay 100 dólares? No creo que es una mascota, que es una parte de la familia Vamos, el moreno no lo quiere y el rubio sí Creo que puede ir mal al final, pues lo convence Y lo han comprado Vale, no han pedido que tardará un par de días en llegar a casa Estoy súper excitado por tener... Lo va a llamar Poncho, dice Un nombre súper típico de pez, ¿verdad? Vale, reciben en el mail diciendo que su paquete está llegando Y desde el día más tarde reciben, pues, este Salto, el chico este ¿Vale? Sí, sí, ahí es una caja de transporte de órganos En vivo En frío Vale, peligro Lleva un símbolo de... De peligro y de intoxicidad Vale, que lleva agua dentro Cuarentena, tíos ¿Qué puede ir mal? ¿Por qué no tener un periquito o un perro o un gato, no? Vale Oh, Dios No me gusta esta cosa Le vuelven a poner la tapa Dios Vale, que lo van a... Vale, pesa Señorando el tanque para poner el pez ahí dentro Es grande el tanque, ¿eh? Vale, vamos a poner el pez en el tanque Pesco de agua A ver, a ver, a ver Es como un pulpo, ¿no? ¿Qué es eso? Se parece un calcetín sucio Vale, pues era una cámara infrarrojos Mientras dormían para controlar al bicho Mira, 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 mira Pero si es como una especie de pulpo, ¿no? Sí Míralo Es gracioso Mira, está bailando el chiqui chiqui Eh, chiqui chiqui Se baila así Uno Míralo, míralo Está bailando Vale, y durante varias horas Estuvo nadando normal Y el pez empezó No sé qué, no me ha dado tiempo Vale, algo pasará ahora Vale, intenta salir del tanque Es como un calamar Sí, pero no mola nada el bicho Dios La fuerza que tiene que tener el bicho Para romper el tanque Esos vidrios son duros Son muy gruesos Vale, ¿y qué se va a pasear por la casa? ¿Sin agua? ¿Puede ir fuera del agua? Mira el calamar Como era Poncho Mira Poncho Poncho Mira Poncho como sube las escaleras Dios Qué mal rollo Va a hacerles una visita a sus dueños Pero es que, pensadlo Es muy típico Que los Las mascotas duermen Quieran dormir con sus dueños Help me Está pidiendo ayuda Dios Algo me ha mordido Algo me ha mordido la pierna Algo me ha mordido la pierna Llama un doctor Llama un doctor ¿Dónde está esa cosa? Es un pescado Mira cómo corre Vale, ha roto un cristal Mira, es navidad Tenía un árbol de navidad No, 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 no No, no, no No soy doctor No soy doctor No hago un video como esta Entonces vieron lo que hemos visto antes, que el pececito que poncho, aquí bailaba el chiquichiqui, y luego se convirtió en Hulk. Lo rompieron, o sea, lo rompen. Y están flipando bastante bien. No sé qué tipo de peces es, hermano. ¿Cómo está caminando por las estrellas así? Pensaba que era un pece. Creo que es... no sé, no puedo explicarlo. ¿Ves por qué inicialmente tenía un problema con comprar esta cosa? Porque todavía no sabía lo que era. No sé, hermano, todavía estoy preocupado por esto. Bueno, parece que tienes mucho trabajo para limpiar ese glas. Dice que te hubieras un poco suelto, ¿sabes? Ok, creo que no vas a limpiarlo, pero... Se meten en cada lío estos dos. Muy bueno el vídeo. Me gustó mucho. Muy bien, chicos, pues lo dejamos por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Dadle un buen like si os ha gustado. Chao. 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 Gracias.